Te odias a tu hermano. Carlos, ¿estás seguro que eres una persona? Me he dicho que se olvide... Dice, el peso de los perros adultos de una cierta raza es una variable aleatoria que se distribuye normalmente en una media de 7,4 kilos, es verdad. ¿Qué perro puede ser? Que pesa 7,5 kilos. Los coques pesan más. Pesan 10... Anda ya, ¿qué dice? ¿Dónde va? 30 kilos, ¿cómo va a pesar? ¡Dios mío! A ver, estos problemas hay que leerlos bien. Si consideramos muestras de 30 de estos animales, eso que nos están dando. Repito, si consideramos muestras de 30 de estos animales, ese número es el 30. ¿Qué letra hay que ponerle? La media es 7,4 y la definición típica 0,6. Y la... El 30 pone muestra, el tamaño de la muestra. Es decir, que cojo de 30 al 30. Y calculo la media. Y me piden cuál es la distribución de la media muestral. Entonces, yo puedo decir que la media está entre... ¿Entre qué? ¿Cómo era? Yo no me acuerdo la fórmula. Ah, ya me acuerdo. Es una distribución que tiene la misma media. Me acuerdo de pronto. Y la definición típica es la misma dividida entre la raíz de n. Ya suena, ¿no? Entonces, una distribución... Es una distribución. Que tiene 7,4 kilos de media y 0,11 de definición típica. Es decir, que si calculo la media... La media... Ay, que es la carne de... Dice, calcula. Es demasiado fácil. La probabilidad de que la media esté entre 6,5... Y 7,5. Perdón. Bueno. ¿Qué hago? ¿Cómo es la palabra esa tan rara que nunca me acuerdo? Tipificar. ¿Qué hago? 6,4, ¿no? 6,5. Menos 7,4. Partido. Menos 7,4. ¿Por qué? Ah, venga, vale, va. Venga, 4 y 7,5. ¿Cómo es la definición típica? Ah, vale. Es lo que me piden. ¿Para definirificar no dejaste esto? Mira, vale. ¿Qué es la formula de esto? Lo tengo que dividir entre la definición típica. No, 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 no. ¿Entonces es por qué era? No, 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 no. Eso es... Eso se llamaba... El intervalo de confianza. ¿Eso? ¿Pero si las más nos volvemos a tipificar? Sí. ¿Entonces? Porque hay que tipificar que no estamos calculando el intervalo de confianza. Dice... Me parece raro uno esto, pero bueno. Muy raro uno esto de... Raro, 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 raro. ¿Qué me refiero a esto? ¿Esto no lo que había que hacer? ¿Esto no lo que había que hacer? ¿Esto para que servía? ¿El intervalo característico? ¿Lo que he dicho? ¿Y eso no es nada? No. No. 6,5. ¿Tenéis calculadora? Menos más que todo lo que tiene, no le pasa a eso, ¿no? ¡Ja, ja, ja! No me ha salido bien. No me ha salido rápido. Me ha salido regular. La próxima vez sale mejor. En fin. Esto es muy fácil. Voy a meter esta. Pero me sale muy raro uno. Diréis, ¿por qué te sale raro uno? Porque me sale menos 8,11 y 0,91. Es que 8,11 es... Pfff. Número ahí, yo qué sé. Que no viene en la tabla. Entonces, si no viene en la tabla, ¿qué hago? No. 1, menos. A ver, la probabilidad de que la media sea menor que menos 8,11 es... Digo, la media, la normal. Uy, me he equivocado. Tenía que haber puesto Z. Ah, no. Después de tipificar. De que la normal sea menor que menos 8,11 es pequeñísima. Entonces, esto es. Esto si lo busco en la tabla... ¡Tabla! 0,91 es. 0,91 da 0,61,66. Y lo otro es 0. Porque un casito músico, músico, músico. Sería... Es que si os fijáis, el intervalo está muy alejado de la media. Sería... De esto para allá, que sería músico. Es 0. Y aquí sería... 0,91. Aquí. Ahora viene lo bonito. Ahora dice... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Dice... ¿Qué? ¿Cómo se tipificaba? Restando la media y dividiéndote la deviación típica. ¿Tía? Esto es tipificar. Esto. 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 Convertí una variable que tiene... Una distribución normal que tiene media a lo que cede. Por restarlo. Por restarlo. Porque es... De 0,91 que estaría aquí. Y menos 8,18 que estaría aquí. Entonces, este trozo es muy pequeño. Y he puesto que vale 0 porque no viene ni la tabla. Y esto lo busca en la tabla. Menor que 0,91. He buscado fuera de la tabla y me da dentro de la tabla 0,21,26. menos 0 si, porque es que es tan chico es que no viene en la tabla, entonces 0 en un área tan pequeña que fijaros que esto va bajando cada vez más pero cuando no venía en la tabla ¿no lo tenías que ha restado? no he restado, menos 0 sería el trozo grande menos el trozo chico pero siempre viene en la tabla siempre no, en este caso no, es que es menor que menos o comedicioso menor que menos o comedicioso es este trozo este trozo es 0 de todas formas no viene en la tabla y es tan chico que es despreciable soy despreciable hay una película que es Despicable Me dice, ¿cuál es la distribución de la suma de los peces de los 30 animales de las muestras? ¿cómo? esto no lo habéis dado que digo, que yo no lo he explicado ¿os suena o no? distribución de la... algo otro sonará mu sigma media deficiencia típica distribución de la suma de 30 animales vamos a ver si yo sumo 30 animales ¿cuánto van a pesar? más o menos ¿cuánto van a pesar 30 animales? ¿cuánto van a pesar 30 animales? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Venga, ¿cuánto es la suma? La media de la suma. ¿Qué hago? Distribución de la suma de los pesos. Pues si es la suma de los pesos, si la media es 7,4 y hay 30 animales, y sumo las medias, ¿cuánto me va a dar? La media, 7,4 por 30. ¿Sí o no? Si cojo 30 animales y la media de cada animal es 7,4, lo multiplico. Y la media va a ser, si sumo los 30 animales, 222 kilos de animales. ¿Y la desviación típica? ¿Cuánto es? Distribución de la suma de los pesos de 30 animales. Me preguntan, ¿cuál es la distribución de la suma de los pesos? Cuando me preguntan cuál es la distribución, les tengo que decir la media y la desviación típica. Y la media es 222. De la suma de todos los animales. ¿Y la desviación típica cuál es? ¿0,11 por 30? Sí. Porque hay 30 animales. 0,11. A ver, a ver, si es 0,11 por 30. Espérate. Porque, como mucho, te va a dar que todos los animales se pasan en 0,11. Te podría dar. 3,3. Los perros van a pesar la suma de todos los perros. Imaginaros que tenemos que meterlos en una furgoneta. Y ahora me piden, todo esto, que es fácil, fácil, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué se quiere decir la E? Esa. Que la suma de todos sea 225. Es decir, lo que me están pidiendo es que la suma de esta distribución, que es una normal de media 222, de la desviación típica 3,3, probabilidad de que la distribución esta, que le voy a llamar, ¿cómo le llamo? Suma. ¿Dónde? Sí. 225. Porque lo dice el enunciado, ¿vale? Calcula eso. Probabilidad de que la suma sea mayor que 225. Tipifico. Es lo mismo. Y me queda una variable que es Z. Mayor que 225 menos 222 partido 3,3. Tipificado. Ah, esto, esto es lo que me piden. La probabilidad de que la suma de 30 animales sea mayor de 225. Entonces, como la suma de la distribución de media 222 y media 3,3, pues la probabilidad de que una variable normal de esta media, si esta, si quiere pongo aquí X. Da igual. La tipifico. En el del enunciado. Me lo pone. 3 dividido 3,3. Será como 21. ¿Otra vez? Pesazo. Y esto sería, a ver si os acordáis. Hacer dibujito y me lo decir. A ver si... Vamos a hacer un esfuerzo. Pensad que estamos practicando para el parto. Venga, vamos a respirar. No os ríais. Esto duele, pero menos. Venga. A ver si os dibujo, ¿no? No es muy bonito. Vamos a hacer más importante. No, porque... aquí estoy esperando que esté bien dormido está solo no vamos a ver, si yo fuera Charlie y ustedes fueran los ángeles de Charlie tardaréis tanto ¿el qué? tipificar siempre la variable menos la media partido de la deviación típica siempre tipificar María Teresa es muy importante hay que tipificar esto es si tuviéramos una super calculadora como tenía yo en la carrera nosotros poníamos en estos ejercicios teníamos una super que hacía estas cosas solo y no había que tipificar se tipifica para poder buscar la tabla porque solo hay una tabla de la norma 0.1 sí pero estoy diciendo que qué hago qué pongo quiero que hagáis el dibujo o que hagáis algo arranca arranca no arranca tengo que hacerlo yo venga pues yo lo hago dibujito venga 0.91 a la policía mayor que 0.91 es esto entonces como en la tabla me dan lo otro esto es 1 menos la probabilidad que Z sea menor que 0.91 que es lo que me dan en la tabla busco en la tabla el 0.91 que lo he buscado antes no lo he buscado otra vez quedaba 0.71 0.76 entonces esto es 1 menos 0.71 0.76 ¿dónde? ¿esto? ¿otra vez? ¿lo del dibujo? ¿qué? ¿otra vez lo del dibujo? me piden de aquí para acá ¿vale? y en la tabla me dan de aquí para abajo entonces como la suma de todas las áreas es 1 hago 1 menos este trozo el 0.91 por fuera tú que te has metido este fin de semana a ver bosca bueno cocaína ron chocolate otra vez 0.91 da 0.61 0.76 no vale no vale porque pone mayor pone mayor mayor es para la derecha vamos a ver si pone menos por ejemplo este trozo sería probabilidad de que Z sea menor que menos 2,1 vale 100 tú que has dicho 100 menores es el caso así y 100 mayores grandes no porque aquí el menor es el caso así porque es este trozo Z menor que menos 2,1 menor es para la izquierda entonces al revés aquí sí y en el otro lado es al revés te aprendes te lo hacen el rojo es el que tengo que averiguar está bien hombre tienes que hablar según con quien con quien hable yo con gente hablo fin y con otra gente pues hablo más mi idioma entonces lo que me está diciendo es que la probabilidad de que la suma de los perros pese más de 225 kilos es 0,18 es decir no mucho vale porque la debición típica es 3 entonces más o menos la medida va a estar entre 222 más 3 y 222 menos 3 entre 219 y 225 coma 3 entonces está en 225 de que sea mayor de 225 1 de cada 5 veces que cojas perro 30 perro te va a dar más que es más o menos dividir esto en 5 partes ¿no? 1 2 3 4 y 5 más o menos lo más probable es que te salgan 223 a 221 5 cuantos más